Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su canal Televida, el canal de la familia. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, los padres de la iglesia en la televisión. Y hemos estado dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas en el último programa sobre la Cristología del Concilio de Nicea. El credo que normalmente en las solemnidades y todos los domingos nosotros los católicos, cristianos católicos rezamos. Rezamos el credo niceno-constantinopolitano. La unión del credo de Nicea con la unión del credo de Constantinopla. Los dos concilios, concretamente el Concilio de Nicea del 325 y el Concilio de Nicea del 381. Y a partir del Concilio de Nicea se van a armar unas grandes reacciones en contra de la postura del concepto homoúcio que introdujo Nicea en el credo. Y a partir de ese momento, durante dos o tres siglos habrán luchas intestinas en la iglesia constante por esta situación, por la Cristología del Hijo Logos. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la Cristología de Marcelo de Ancira, uno de los defensores del Concilio de Nicea y uno de los defensores del concilio decía que de algún modo hizo avanzar la Cristología. ¿Hasta qué punto la doctrina del Hijo Logos llegó a ser el punto de partida para elaborar un nuevo esquema de la encarnación? Pues el objeto principal de atención para Marcelo fueron las posiciones antiarianas. El último representante notable de la teología asiática, Marcelo fue el último representante de la teología asiática. El obispo de Ancira escribió sus propias concepciones teológicas, sus propios métodos y su propio uso de las fuentes contra los arrianos, pero sobre todo contra Asterio porque él no menciona el Concilio de Nicea expresamente, sino que utiliza la escritura, la regula fide y el símbolo romano. Aunque Eugenio en la exposición fidei da testimonio de los últimos años de su vida y de la comunidad de Ancira, fiel a su antiguo obispo donde se hace uso del credo. En Marcelo, por su método y sus fuentes, se apoyó la argumentación teológica, apoyó la argumentación teológica después de Nicea en el Concilio IV y su teología se mueve entre dos fuentes y sus adversarios capitales fueron los arrianos, citamos, pero Marcelo no quedó en este único frente, le salió como adversario peligroso en el entorno paleoniceno apolinar de la odisea con una doctrina cristológica que atacaba directamente la enseñanza de Marcelo sobre Cristo como hijo de Adán, enseñanza dirigida especialmente contra los arrianos y donde la idea del nacimiento milenar ocupaba un puesto central. Para Marcelo, tal doctrina y su autor caían bajo el veredicto que él había pronunciado sobre los arrianos porque la doctrina apolinarista tampoco podía distinguir correctamente entre la dopro sopa de Cristo y explicaba ambos como enakai to auton. Por tanto, Jesús es el mismo que es el mismo padre, es de la misma, pertenece a la misma realidad divina, cosa que no admitían los apolinaristas. En el signo de Sárdica, en el año 342, año 343, Marcelo fue acusado por los orientales y el alejandrino fue acusado, tuvo muy poco que hacer, pues al ser acusado de herejía, San Basilio de Capadocia, entre otros, no congeneaban con él. Y Marcelo fue despuesto en el concilio de Constantinopla. Lo condenó porque la interpretación que hace Marcelo de Primera de Corintios 15, 28, cita, cuando el universo le quede sometido, también el hijo se someterá al que le sometió todo y así Dios será todo para todos. Este versículo, Marcelo lo interpreta en su libro, Alterio, fue considerado como herético y le acarrió la condena sin hogar y personal a Marcelo. Entre los que rechazaban su doctrina, en Oriente estaba Atanasio, Basilio, Epifanio, y en Occidente, Hilario y su Pircio Severo. A pesar de la condena, Marcelo de Ancina logró mantener la comunión con Julio, el obispo de Roma, según alguno, gracias a un adicto encubrimiento. El postulado general de Marcelo en su lucha por la fe en Dios y en Cristo, fue la salvaguarda de la unidad y la indivisibilidad de Dios. Dios es uno solo y Dios no se divide. Es decir, que la voluntad de defender el monoteísmo lo concibe como una mónada indivisible. Y el logo está junto a él como su dinamis, dinamitú patros, oh logos. El logos es la dinamis del Padre, es la fuerza, es la energía del Padre. La nueva doctrina sabeliana de Marcelo, que admite un solo Dios, la mónada del Padre y el Hijo. Marcelo define correctamente a Dios como uno, pero afirma que Dios unió y asoció consigo a los logos. Y luego, de este Dios único, al primero llama Padre y al segundo Hijo, como si hubiera en él una esencia doble y compuesta, sostiene Eusebio de Cesarea. Por eso lo acusa de sabelianismo. El logo se encuentra en Dios, pero al momento de la creación procede de él para crear el mundo. Por lo que no sabemos si Marcelo busca la unidad y la diferencia de Dios pura y exclusivamente en el plano de la esencia. Eusebio de Cesarea no duda de ello y sostiene que se debe preferir a sabelio antes que la doctrina marceliana. Porque sabelio no disoció al menos dínamis sin origen, increada y divina. Y se limitó a afirmar la identidad de Dios el Padre con su logo puro. Eusebio solo admite un Dios único, increado y sin origen. Y se refiere al Padre. Al Hijo no cabe llamarlo sin origen e increado, pues es lo contrario. Se introducen dos principios originarios o dos dioses. Esto sostiene Eusebio de Cesarea, que lo acusa de sabelianismo. En cambio Marcelo asigna también a la mónada al logo hijo y al neuma este. El logo hijo no lo consideramos separado del Padre o del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo define Marcelo la relación entre el logos y el Padre Dios en el Dios único? ¿Cómo es que él establece la relación, la unidad entre el Padre y el Hijo permaneciendo uno solo? Simonetti, en su obra La crisis ariana del siglo IV, deja claramente establecido que Marcelo clarifica muy bien su interpretación del concepto tradicional, según el cual Dios ha creado el mundo y en él se ha revelado por medio del logo, con la expresión hagamos. El Padre Dios se dirige a su logo del mismo modo en que lo haría el escultor. Disponiéndose a esculpir una estatua, se dirige a su mente, a su logo, como si fuera otro, mientras en realidad habla consigo mismo, diciendo, hagamos, plasmemos una estatua. Haciendo uso de esta analogía, establece Marcelo la relación existente entre Dios y su logo, al afirmar en el sentido más estricto, no solamente la presencia del logos en Dios, sino también su coeternidad. Y al mismo tiempo puede atribuirle al logos todos los atributos divinos en sentido pleno. Dios es espíritu. De ahí que en el texto del Éxodo 3.14, yo soy el que soy, como dice Dios a Moisés, estas palabras de Dios son pronunciadas por medio del logos y son atribuidas indistintamente a uno y al otro. Y del mismo modo son interpretadas los textos veterotestamentarios sobre la unicidad de Dios. Como Deuteronomio 6.4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. O como Juan 10.30 y 14.9, del cual hacían uso los arrianos para excluir al Hijo de la realidad divina del Padre. En cambio, Marcelo utiliza los mismos textos de la Escritura contra ello, al destacar que se trata de una facultad operativa del Padre, porque Dios ha creado el mundo por medio del logos, y del mismo modo nos habla por medio de Él para justificar las teofanías del Antiguo Testamento. Marcelo ha tratado de distinguir claramente su doctrina del monarquianismo de Sabelio, al establecer en su doctrina la distinción entre el logos en potencia, que se encuentra inmanente en Dios antes de la creación del mundo, y el logo en acto, que es quien opera en la creación, lo cual nos recuerda a los apologistas en su distinción entre el logos inmanente y el logo manifestado, el logo hacia afuera de la Trinidad. El logo de Marcelo permanece siempre como dynamis, como facultad operativa de Dios, privado de real subsistencia, permanece al interno de Dios. Marcelo hace de la doctrina de la treipóstasis su pasaje preferido en la polémica antiharriana, porque él no acepta la treipóstasis, ni siquiera la prosopa, figura externa de la divinidad, porque el Padre y el Hijo son uno, son uno solo, y hay una indivisibilidad del amor a la divina, porque Dios está unido al logos y al espíritu, porque permanecen en la única sustancia, el neuma de Dios. Vamos a seguir profundizando en la cristología de Marcelo, mis hermanos y mis hermanas, para que podamos distinguir con toda claridad la polémica que vino después del concilio de Misea. No se muevan, que continuaremos. Hermanos y hermanas, su programa, Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, y estamos dialogando con todos ustedes sobre la cristología de Marcelo de Ancira, un teólogo, un obispo, que vino después del concilio de Misea, un niseno auténtico que va a defender claramente que en Dios existe la realidad del Hijo. El Hijo es una realidad con el Padre y el Espíritu, puesto que hay una única sustancia, el neuma. Él no divide, como lo acusa Eusebio de Cesarea, lo acusa de sabelianismo y de monarquianismo, afirmando que él sostiene la existencia de Dios. Dios es el Padre y el Hijo. Y Marcelo lo que hace es una distinción. El Hijo es como una facultad del Padre. Es el logos interno de Dios, el dínamis. Y el logo manifestado en el día, hacia afuera, nace en vista, se manifiesta en vista a la creación. Pues, de este modo, el Padre y el Hijo y el Espíritu son inseparables, quedando garantizada la unidad. En la epístola, al Iberium, a Marcelo sostiene los predicados inmortales, indivisibles, infalibles, ilimitados, incomprensibles, que convienen por igual al Dios Uno y al Logos y al Espíritu Santo. E incluso le aplica los calificativos de sin origen, al Logo de este modo, Marcelo subraya la unicidad de Dios y combate implícitamente la posición teológica que reservó ese calificativo exclusivamente a Dios, Padre, porque hay una compenetración entre Dios y su Logo. Marcelo, al igual que Arrios, tiene temor de que la generación del Logo del Padre pudiese comprometer la unidad de la monedad divina. Él llega a negar la existencia personal del Logo divino, negando su cualitas, es decir, el ser llamado Hijo de Dios. Logos, aunque a veces define con este nombre al Logos, lo considera como una de las cosas divinas al modo humano, porque el Logo antes de la encarnación solamente era Logos, un nombre y nada más. Y no solamente en el modo de hablar como sostenían los arrianos, no era un uso para nada del concepto general para indicar la procedencia del Logo del Padre en vista a la creación, sino que lo reserva exclusivamente a la encarnación. El Logos descendió en María y fue generado de ella, llegando a ser hombre, carne, es decir, asumió la carne, por lo que se le ha llamado a Jesús y Cristo, dado que la Escritura no habla de la generación del Logos y no es llamado Hijo de Dios por sí mismo, pero sí Hijo del Hombre porque es a Él a quien van referidos los sustantivos con lo que son llamados en la Escritura, no al Logos divino. Y al Hijo del Hombre le dicen Vida, Camino, Luz, Resurrección, Pan, Puerta. Solamente en el momento de la encarnación la monada divina se ha extendido, Plastinomenen o Plasticenotai, o ha llegado a ser una diada y sucesivamente una triada con la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Cómo interpretar y explicar la distinción Padre, Hijo y Espíritu en un solo Dios? Distinción que Marcelo toma del querigma ajustado a la regula fide y que él quiere mantener. Marcelo rechaza hablar de un segundo Dios, el Hijo, o de una segunda o tercera hipóstasis, ya que admite una única ausía, Neuma, la única divinidad que es eternamente Padre, Hijo y Espíritu, por lo que él será incapaz de fundamentar una distinción dentro de la monada tríada. Es decir que Marcelo no hace una hipóstasis siguiendo a orígenes, sino que hay una sola monada, una sola ausía, de la cual participa el Padre, el Hijo y el Espíritu. Razón por la cual Eusebio de Cesarea lo acusa de sabelianismo, porque distingue tres presopas en la única ausía, porque considera errónea la doctrina de un Logo, que primero es inmanente y luego aparece en el mundo. La relación entre el Logos y el Padre en el Dios único se da en la única hipóstasis que es Dios, porque el error de sus adversarios consiste en que enseñan junto al auténtico y verdadero Logos, otro Logos y otra Sofía y Dynamis, y hablan por uso de otra hipóstasis del Padre. De tal modo quiere Marcelo mantener la unicidad del verdadero Logos de Dios, que considera al encarnado como idéntico al Logos divino. Cita, este es Dynamis, es Sofía, es el propio y verdadero Logos, Dios nuestro Señor Jesucristo, Dynamis inseparable de Dios. Esto lo sostiene Marcelo en su carta a Liri, en el credo de Sárdica. Por tanto, Marcelo llama Hijo al Logo de Dios, Hijo por naturaleza, porque procede de Dios en su naturaleza. Es decir, Logo de arriba es engendrado eternamente desde el Padre, de modo inexpresable, inefable, incomprensible, y es engendrado también abajo en el tiempo de la Virgen María. Cosas que niegan los arrianos. Él está siempre en Dios como su Dynamis, Sofía, al igual que el Espíritu Santo. Y de ahí infiere Marcelo la función del Espíritu de Dios en la oiconomía. Por eso, nuestra fe tiene por objeto al único Dios, el Padre, el Soberano, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, a estos, a estos tres, en virtud de la unidad de la única divinidad, y de la única Dynamis, y de la única Hipóstasis, y de la única Esencia, y de la única Alabanza, y del único Dominio, y de la única Basileia, y de la única Imagen de la Tríada, esencialmente una, mía oiconostes, triados, o moción, por quien todo fue hecho. Por lo tanto, Marcelo ofrece la posibilidad de entender la encarnación como una dimensión propia del Hijo, superando de este modo el patipasianismo. Modos distintos, recuerden que la herejía del patipasianismo sostiene que el Padre es uno solo, y tiene modo distinto de manifestarse. El Padre es el mismo Hijo, el Padre es el mismo Espíritu Santo, que se manifiesta en el mundo de modo diferente. Marcelo coloca la encarnación en la oiconomía, en sus varias fases, partiendo de la primera oiconomía, hasta la reciente y nueva oiconomía de la carne, la encarnación, o la oiconomía según el hombre. Marcelo interrelaciona la encarnación y la comunicación del Espíritu, porque la historia de la segunda economía abarca el escatón hasta la vuelta de la iglesia y repliega de la encarnación en el ser puro del Logos, aunque siendo los apóstoles, después de la ascensión del Señor, portador del Espíritu, se percila algo así como una tercera oiconomía, la del Espíritu, pero nunca independiente de la encarnación, pues la historia de las economías aparece ligada a la coeternidad del Padre, del Logos y del Neuma, y la unidad de profetas y apóstoles en lo que actúa un mismo Espíritu, que pone de relieve todo el orden de la redención. Para conocer la verdadera relación de Dios en la unidad del Padre, Logos y Neuma, con la oiconomía, hay que partir de los conceptos marcelianos de dínamis, poder, potencia, fuerza, capacidad, pero dentro del Padre, como una realidad, como utiliza el concepto de Aristóteles, potencia y acto. La dínamis es el Logos en potencia, y la energía, energía, actividad, eficacia, fuerza, poder, fecundo, productivo, es el acto, es el Logos en acto, es el Logos en vista a la creación. No es posible entender la idea de aparición del Logos como un tránsito desde la potencialidad a la realidad. Marcelo admite un movimiento interno a lo interno de Dios, un cambio en la relación entre Dios y el Logos, que entra en contacto con el mundo, pero nunca llegan a ser hipóstasis, como ya había afirmado Orígenes, una única sustancia y tres hipóstasis. Para Marcelo hay una sola hipóstasis, una sola usía, y por tanto esta usía tiene a su interno el Logos divino, en dínamis, en potencia, y que en vista a la creación este Logo divino se convierte en el Logo energía, el Logo en acto, y por tanto excluye todo lo que suponga fundamentación o enriquecimiento del ser del Logos. Justamente porque el Logos es en el pleno sentido de la palabra, no puede haber sido creado, y Marcelo no llega a separar como sería necesario las dos formas de existencia, de suerte que la dínamis, al hacerse energía, deje de ser dínamis, para existir solo como energía, por lo que el Logo es poder latente y poder efectivo simultáneamente, sin separarse. El Padre, el Hijo y el Espíritu participan de la Trinidad inmanente y de la Trinidad económica, como de la economía de la creación y la economía de la salvación. El Logo de Dios pasa a ser el sujeto de la encarnación al actuar en la carne con su fuerza activa, energía trastiqueta, pues la energía actúa primero en la creación, pero lo hace ya de cara a la encarnación, porque no se trata de una mera inhabitación, sino de una autoactivación creadora en la asunción del cuerpo y de la carne. Por tanto, Marcelo establece claramente que no hay una separación del Logos. El Logo es el mismo que inhabita en el Padre, es el mismo que inhabita en María y se hace hombre. Y, por tanto, introduce la economía salvífica. Seguiremos hablando de este tema y profundizando en la Cristología de Marcelo de Ansir en el próximo programa.